Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo otro gameplay de Starfire para Xbox Series X. Y bueno, pues vamos petado de cosas. Uh, hablando de cosas. Vamos a ver una cosita. Espera, espera, espera. Sí, sí, sí. Espera, espera, espera. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Antes de seguir, vamos a ver. Armas. Vale, setenta, cincuenta y dos. Orión. ¿Este qué arma es? Orión. Orión es un arma láser que tiene buena pinta. Vale. Que Orión... Vamos a ponerla ahí. Tanto sí... Esta sí se va a quedar. Ciento cincuenta y cuatro. ¿Y por qué tengo equipa esta? Si la que tengo que llevar es esta. No me jodas que he estado todo el rato con la otra. ¡Míralo! Su puta madre. He estado todo el rato con la otra, tío. Bueno, vamos a ver. No. No. Esa es la buena. Buen cambio. Así el arma debería ser mucho más efectivo. No. 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 Quiero ver si está A ver si puedo hacerle algo, tío No puedo hacerle nada, tío Es que no puedo hacerle una mierda a este arma Bueno Pues no, vamos al siguiente punto Después de haber tenido la movida que tuvimos Todo comprobado, estamos listos ¡Vaya vistas que hay aquí! Muy bien Pues nada, vamos para allá Vaya, fin de todo Lo vamos al insistir No, vamos alנar ¡X, 너 se vea la otra! ¡Vamos a la segunda! ¡X, ¿verdad? ¡X, no, el Viman Universal! ¡X, no, el Viman Universal! ¡X, no! ¡X, no, el Viman Voyager! ¡Vamos a la segunda! ¡Vamos a la otra! ¡X, no, el Vimanator! ¡X, no, el Vimanator! ¡X, no! ¡X, no, el VI, pierde! ¡X, no, el Vimanator! ¡X, no! ¡X, no! Vale, pues vamos para allá Jaja, nunca me cansaré de esto Mira, en Piazzi hay... Bueno, en Piazzi, en la zona esta de Piazzi Aquí ya he venido ¿Por qué me da la impresión de que aquí ya he venido? Tren de aterrizaje y retropropulsores Lista de mundos inhóspitos como este que he tenido el placer de visitar es muy, muy agradable Que aquí nosotros ya hemos venido No me jodas No me jodas ¡Solverten como este! ¡No me jodas! No me jodas No me jodas ¡Oh! ¡No me jodas! No me jodas ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ahan... Esto ya lo hemos hecho. Es una misión genérica. Estamos haciendo la misma misión. Aquí ya he venido. Aquí ya hemos venido. Aquí ya he venido. Hacía un frío que pera. No es recomendable exponerse mucho. ¡Hable buaje! ¡Hable! ¡Olé! ¿Sube el nivel? ¿Y dónde ir? ¿Sube yo el nivel? En escopetas. A tope. A tope con las escopetas. ¡Sí! Pues vámonos. Ve amasada 3. ¿Sabéis lo gracioso de ahora? Que no tengo balas de escopeta. Pues está molando, ¿no? No. 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 ¡Vamos! 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 Bueno. Comandante, ¿requiere de mi ayuda? ¡Nap! pero yo creo que podemos tengo aquí que tengo un traje de constelación en serio no bueno esto sí esto sí esto sí bueno venga vámonos a donde toque ahora un carbancito me parte me troncho tronqui que bueno la próxima vez que veas a barrett cuéntaselo si está muerto ve amasada pues vamos pero podemos ir para acá no ah no hay que ir por aquí vale pues vamos vamos por aquí otro salto más amasada vale estamos aquí estamos aquí ahora vale pues vamos primero hasta aquí ok motor bajando Vale, vamos hasta aquí, nivel 60. Creo que nos vamos a meter en un follón. ¡Vámonos! Porque soy Lamanti, si no me revienta. Vamos al restaurante. Bueno, por fin apareces. Basta de chachar, manejemos esto. Tuviste tu oportunidad de elegir un bando. No te retractes ahora de esa estrategia de lobo solitario. Un combate en el mismísimo cielo. ¿Qué más se puede pedir? Que me revienten con la nave. Sin dineros. Bueno, a tomar por culo. Creo que va a estar complicada la cosa. Y si me escapo. Bueno, por fin apareces. Basta de chachar, manejemos esto. Un combate en el mismísimo cielo. ¿Qué más se puede pedir? Los armazones no son vuestros. El enemigo es defensivo de vuestras escudas. Mientras me mete uno, me revienta el otro, tío. Creo que vamos a tener que mejorar la nave. Bastante. Sí, sí, sí. Creo que vamos a tener que mejorar la nave bastante. Y si aterrizo. Un combate en el mismísimo cielo. ¿Qué más se puede pedir? No se han sobrecargado el sistema de santo. Pero puedo saltar a otro lado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, por fin, naval! ¡Basta de chachar! ¡Cortan las comunicaciones! ¡No creas que puedes escapar! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí mismo! ¡Vámonos! 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 ¡Armas listas! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¿Algún sitio donde podamos? ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! ¡Vamos a hacerlo! ¡Tiene cero今年. ¡Krался! ¡Vale! Naves que hay... ¡Suscríbete! Pues necesito una nave... ...de la hostia. ¡Suscríbete! Necesitaría este pepino Este pepino de nave necesitaría Espérate, ¿cuánto cuesta esta nave? 200 y vender La Frontier Pues no Vale, no hay problema Reactor A Vale Necesito un escudo ¿Cuánto cuesta esta nave? No, no hay problema ¿Y por qué no puedo ponerle yo este reactor? ¿Cuánto cuesta? Solo puedo ponerle clase A, ¿no? Diseño de nave rango 2 Me cago en su puta madre Vale, depósito de combustible ¿Cuánto cuesta esta nave? ¿Cuánto cuesta esta nave? Joder, me he equivocado. Tiene muy pocos equipos de aterrizaje. Porque pesará un cojón y medio. Tiene muy pocos equipos de aterrizaje. Tiene muy pocos equipos de aterrizaje. P seen. Tiene muy pocos equipos de aterrizaje. madre mía vaya armatoste vale, armas vale, sí, sí mejora a ver, tenemos rayos de electrones rayos de electrones cañón automático rayos de electrones ese está todo guapo tío, el que tenemos ya rayos de electrones auto o sea, el que hay que cambiar es este de aquí uno que quite más cañón automático mauler no, sí, lo lanza misiles vale, pues el daño rayos de electrones este va a ser el disruptor este ¿no? no, este cañón hay que ganar no sé cuántos no puede ser joder, le hemos liado le hemos liado nos hemos gastado dinero a lo tonto las misiles actuales se alcancen 47 47 36 así que tampoco se puede hacer mucha mucha historia más tío 4 36 37 38 38 38 39 39 Lo que sí puedo ponerle más cargamento. Sí, voy a ponerle un poquito más de... Ah, no, cabina no. Cargamento. Esto es. Aquí hacemos un duplicar. Cabeza es más grande, tío. Ahora te digo lo que pasa, Tomasa. A ver, notas. Esta, vale. Esta sí. No, no. No, no, no. Sí. Vale. Varios, vale. No, munición, no. Bueno, pues nada. Vamos a irnos. Voy a intentarlo otra vez. Y si no, pues... Pues qué se le va a hacer. La mazacote nave. Sí, sí. La mazacote nave. Inserción orbital completada. A ver, escudos a tope. Estoy a gravedad. Un poquito... Nos hemos flipado un poco, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a... No me acuerdo dónde era. Era aquí en Masada, creo. El escudo se mejora un poco. A ver, escudos, ¿eh? Imaginen cómo se va a ir a sentirse... ...la cuestión de nada. Que no, que no, que no, que no. Que ahora, ahora sí que no va a venir a hacer nada. Voy a por la otra, ahí estás. Ven aquí. No hay unos ajustes en la nave y ya está, hombre. No hay unos ajustes en la nave y ya está. Por listos. Por listos. Se han ido calentitos. Solamente habría que... Uy, esto pinta mal. Se han dado cuenta que este planeta estuvo lleno de buro. Increíble, ¿verdad? ¡Ah! Coñoito, ¿esta gente muerta? Joder. Bueno, pues... Me ha ido encantado, ¿eh? Este traje mola, tío. Es que... Ni la mina la quiero. Ni la mina la quiero. Ni la mina. 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 Vale, vale, vale Vale, 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 boom! Ay, 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 que me revientan! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Joder, que pesados tío, ¿por qué se van? Esco de cosas de las mías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, los hemos reventado. ¡Suscríbete al canal! 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 hmmmm ah bueno si es que se puede hacer ah no Yo soy subnormal. Lo vuelvo a hacer otra vez. No se puede hacer de otra forma. Claro, así sí. Claro. Bueno, pues si no es este, es este. Vámonos. Voy a ver si con esta... La muerte es sólo el principio. Bueno. Bueno. En pie, defiende el templo una vez más. Voy a acabar contigo. Ya basta. La muerte viene por ti. Vámonos a ver. 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 ¿Dónde estás? ¡No te vayas todavía! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Esto está todo roto... ¡Que no, coño! Espérate... Bueno, esta caja fuerte puede tener algo interesante... ¡No te vayas! 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 A ver... Oye, pues al final lo he hecho. Lo quejín... Créditos... El tanto este que ya tengo uno mejor. Bah, vaya puta mierda. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, chicos. Sí, sí, sí. Que se está poniendo la cosa... Está poniendo la cosa interesante. Así que muchas gracias por venir. Nos vemos en el próximo, chicos. Adiós.